Hola, buenos días. Aquí les voy a preparar un sazoncito que yo hago que me queda bien rico. Que después que lo aprendí a hacer, ya jamás he comprado sazon. Tengo esta medidita, pero ustedes pueden coger la que ustedes quieran, ¿verdad? Tengo la mutaza, una de aceite verde. Así para que vaya parejo, ¿no es? Una de vinagre. Una cucharadita de sal. Lo he hecho. Muy bien. Más un limón. Fremido. Usted lo pone en el envase que usted desee. Yo encontré este potecito por ahí. Y aquí lo pongo, ¿no es verdad? Lo bate bien. Y eso. Queda rico, rico, rico. Aquí tengo la ensalada, pero ya ustedes saben cómo se hace una ensalada. Usted la hace como usted quiera. Yo le puse galbanzo, coliflor, encurtido, zanahoria también encurtida, manzana y demás vegetales que ustedes deseen. Pero eso queda rico, 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 rico. Prepárenos. Ustedes van a ver que no van a tener que comprar más aderezos de su preparado.